Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal, y bienvenidos de nuevo a Project Zonboy y hoy nos vamos a ir a la gasolinera de Muldrock para conseguir bidones vacíos de gasolina para llenarlos porque recordad que perdimos todo el loot y la camioneta con todas las armas de camino a Muldrock entonces vamos a ir a la gasolinera y luego nos vamos a ir a la serradero para ver si encontramos herramientas buenas que nos puedan servir tanto como arma como para los oficios de empezar a desmontar cosas, subir carpintería mecánica en mi caso, que soy mecánico así que nada, un buen like, si os gusta el vídeo, si queréis apoyar la serie los que no estéis suscritos al canal, abajo tenéis el botoncito rojo y seguimos con Project Zonboy Vale, pues yo ya estoy Vale, aquí hay otro destornillador, otra sierra, otro martillo barra de metal hay dos barras de metal Bueno, píllatelas por si acaso, dejaremos una en el coche Sí, señor Temperatura Tengo mucha calor por la parte media Bueno, claro, es que tengo camisas, camisetas Vale, esto lo quito Rasgar tela Retal de tela Claro, lo mismo no son con las sogas, sino con los retales ¿Sabes lo que te digo? No, porque los retales son únicamente para para curarse las heridas Ah, sí Pues no sé, no me he dejado acologarlo No, ya me tampoco me dejo Y eso que hice como 20 Sí, por eso No sé A ver, cierro esto Vale, pues ¿Qué hacemos? Vamos ya Vamos ya Estoy terminando de quitarla Vale, zombi a lo del coche Y reloj Vale, vaqueros, zapatos Eso para mí Son casi las 8 de la tarde Hostia, a ver Mecánica ¿Por qué? ¿Qué le doy a la E? Vale, está un 83% el vehículo Bien Pues ¿Qué vamos? Vamos a la gasolinera Y así ya Sí, yo Yo iría a la gasolinera Y ya de paso Pillamos bidones Y así ya nos guardamos Ya tenemos gasolina, ¿sabes? Perfecto Yo lo que quiero encontrar con urgencia Es un Mechero O serín Sí, yo también Hostia, mírate el mapa interactivo Porque si no me equivoco Hostia, mira aquí Sí Delante de la gasolinera O alrededor Hay un bar Pero de la gasolinera Del sur del todo, ¿vale? El gas to go El diner Vale Y después Después del diner Aquí Ahí está la entrada Sí Hostia, pero hay mucho, zombi A limpiar despacito De poquito Tranquilamente Ya, pero mira esto, tío Ah, bueno, pero esto Aquí está la gasolinera Aquello no era Vale, 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 vale Vale Solo tenemos dos Bueno, unos cuantos aquí, ¿eh? Ay, no Los podremos limpiar Ten sobre todo cuidadito Vale, vale, una menos Cuchillo de carnicero, vale Reloj digital Lo cojo Vale, por detrás no tienes nada Vale, aquí Me viene uno más Vale, allí en los surtidores Hay unos Ahí me parece que he visto De momento tres Pero Solo me viene uno Vale, ahora me viene otro Si vienen de poco a poco Pintura, pintura, pintura ¿Cómo pintura? Toda pintura Este coche Tenía pintura Vale Un corset Hostia, es duro este, cabrón Sí, sí Nada útil Nada útil Vale Estoy dentro Vale, estoy entrando Estoy llegando Aquí hay gominolas Cerillas Genial Ahora falta los cigarros Yo tengo 20 Ah, pues mira Si me das 10 Lo que yo te quiera Mira Te dejo una Tengo dos cerillas O sea, dos paquetes Te dejo un paquete en el suelo Tengo 20 yo Ah, cerillas Ah, cerillas No, por eso Déjame Déjame Unos 10 cigarros en el suelo Sí, para que no sé Cómo sacar la mitad En la flechita Que sale al lado De la caja Bueno Se me van pasando Los males Poco a poco Sí, sí Eso es bueno Almacén Mira ahí Mirón de la solina vacío Vale, bien, bien Mira otro aquí Bombillas Otro mapa anotado Sí A mí me he olvidado Mapa anotado Consulta el mapa A ver lo que hay Luisville Nada, no estamos ahí Otro bidón Tres bidones Madre Hostia, puta madre Pues lo llenamos todos Sí, el problema Es que yo ya voy Con 22 de sobrepeso Eh, bueno Dame si quieres Los bidones solo 16 de 15 Y... Bueno, que está Vaciarlo al coche Si quieres Sí, sí Yo voy a llenar Los bidones Vale Y yo creo que Volvería a casa Son las 10 Bueno, aún se ve Eh, llenar gasolina Todo Eh, vienen muchos zombies Vale, pues nos vamos Al coche Sí, sí Pero están acá en el auto No jodas Sí, necesito ayuda Estoy aquí Estoy aquí No Vale, bien Strike No sé a qué le pego Vale, a ver Eh, bidones de gasolina llenos Aquí tengo uno Eh, pero ese no es el auto ¿Eh? Ah Ese no es el auto Vale Me equivoco de coche Ah, me acuerdo Cerca de casa O sea, por el camino En lugar de la izquierda Por la... O sea, en lugar de la derecha A la izquierda Pero vamos al coche Y mientras que vamos Hacia arriba Si quieres Lo miras Y así No te atacan Dale Eh, bidón de gasolina Aquí Creo que me acabo de sentar En el asiento trasero del auto Aquí Cuchillo carnicero Vale, el coche está full ya, eh Vale, pues Eh, delante del coche Delante de De Del camino de casa Sí Hay otro camino Y lleva a una serradero, creo A ver Abandone cáminas Train station En solote Está por el bosque Vale, lo digo porque por la mañana Podríamos ir allí A ver si encontramos Algún hacha de leñador Y podemos empezar a talar árboles Y conseguir tablones Dale En realidad Sí estaría al frente de casa El camino Sí Vamos a cruzar la carretera Sí Después giras a la derecha A la izquierda, perdón Exacto Yo me acuerdo que yo iba por allí Sí Sí, sí Vale, yo la mochila La tengo a full Voy para adentro, ¿vale? Dale Yo me voy a llevar Toda la comida La voy a poner dentro La helada Y voy a hacer una cosa Eh ¡Hostia! Están acá en la puerta Vale Vale Vale, uno menos ¿Cómo vas? Vale Vale, de momento no veo a nadie más Vale Ahí viene otro más Acuérdate que si mantiene El click derecho Ah, sí, es verdad Sí, sí, sí O sea, la putada Es que al ser de noche Vale Vale, ya lo mataste Vale Voy para adentro Vale Allí Acuérdate En el lavabo este De aquí abajo Tienes desinfectante ¿Vale? Sí, sí Pues nos haría falta Pillar una almadena Que es un Bueno, es un martillo grande Para abrir los garajes Que están cerrados Y a ver si encontramos Algún generador Para prepararnos Para cuando No tengamos Electricidad Dale Vale Eh Esto Lo que pesa Dos maderitas Vaciar sartén No Eh Comer La mitad ¿Qué le puse Tuvo? Pues le he puesto Guisante Y salchicha No, no, no Digo acá Para la ventana Abre Barriga Ah, barrigada Toma, pilla esto Vale Ya tengo Vale La de zombi Que hay acá afuera Aquí veo Dos Tres Mierda Ya te mordieron Pero no estoy mordido Vale Vale, ya está Voy a Esto me lo vendo Ya está Polonia Bota Camisa Mareado Tómatelo con calma What? Bien derecho Una vez que cruce La carretera derecho Vamos a llegar A un pavimento A una calle pavimento Tiene que doblar A la izquierda Y después de la izquierda Otra vez a la izquierda En el tope O Puedes doblar A la derecha Vale Vale Ya estoy en la carretera Dale derecho Nomás Bien derecho Intentando atropellar tanto Ya Ya Ahí Vale A la izquierda Vale Después de ahí Vas a llegar a un cruce Vale Lo veo A la derecha Vale Aquí Sí De ahí Le vas a la derecha Le vas a la derecha Le vas a la derecha Derecho Antes de entrar acá El coso Tiene que doblar A la izquierda Vale Sí Dale por acá Es aquí, ¿no? Dale No, no, no Dale para abajo Dale por ahí Dale, dale, dale Mucho zombi aquí, ¿eh? Sí Dale hasta el final Nomás Dale hasta el final Estoy al final Dale, dale Dale por ahí Dale por ahí Dale por ahí arriba Aquí hay un camino Acá tenés que doblar Y salimos derecho A la cerradera Vale Acá a la derecha Eso izquierda Ah, no, perdón, perdón Izquierda Claro, yo mirándolo de frente Claro Es la derecha Acá estamos Vale Bueno, por el momento Son cinco Seis Siete Ocho Yo casi que prefiero Uno de los edificios De ahí atrás, ¿sabes? Porque aquí Aquí, a ver Aquí sí que hay madera Pero no se ve Ningún edificio Que digas Madera Y eso sí Pero no hay ningún edificio Para poder lootear Bien No, los edificios Están del otro lado Sí De donde estamos nosotros ¿Vale? Oh, mira Joder Hostia, hay coches Bastante Mira, mira, mira Camionete aquí Sí, sí ¿Qué miro? ¿Los coches o los zombies? No, ya, ya Bueno, por algún lugar Tenemos que empezar a farmar Sí Vale Aquí hay una puerta ¿Nos bajamos aquí? Dale Vamos a matar Poco a poco Ven, ven Vale Ahora aquí viene otra Ahí Poquito a poco Vale Vale Por ahí viene otro Vale Viene otro Por ahí atrás Voy a ver Voy a ver la puerta Esta de aquí Está el coche Encendido Ahora que va uno Oh, tiene maleta Vale Bien Está la puerta abierta Hay un montón De cajas Me meto dentro Ahora cuando entres Cierrate la puerta What the fuck Mechero Almadena Un saco Ah, hostia Cógetelo Porque con eso Podemos abrir Las puertas De los garajes Un saco de yeso Caja de clavos Rastrillo Esto Aquí Hostia Mira Tenemos esto Tila Linterna Grande Dispensador De agua Su puta madre ¿Qué? Logo Dime Tiene maleta Esta Vale Vení a buscarla Cierro Sí Una cartera Vale Periódico Vale A ver acá adentro Que tenemos Chapa metálica Llave para tuberías Varilla para Tienda de campaña Paquetes de semillas De col Dispensador Aquí Por el momento Me voy a ir Llevando cosas Livianas Para no Sobrecargarte Vale Tenemos Entre comillas Un problema No me gusta eso ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque este coche Casi que no cabe nada A ver Y tenemos muchas cosas Para llevarnos ¿Cierto? Sí Vale A ver Eso aquí Esto aquí H de leñador Mira Vale Bien Con eso Podremos pillar Dale Tenemos H de mano Y H de leñador Vale Bien Bomba de neumático Paquete de zanahoria A ver si puedo pasear esto Vale 12 kilos Dos bidones de gasolina Aquí Vale Y ahora esto Aquí Voy a intentar A ver si puedo Pillar otro coche Vale Que tenga Que tenga más capacidad Que este tío A ver Espera Primero voy a fumar Fumar Venga Tranquilamente ¿Qué? Otra barrita de metal Vale Bien Hostia A ver si encontráramos La máscara De soldador Y un soplete Porque así podemos Empezar a hacer cosas De metalistería Por aquí no veo coches Ni zombies Vale Aquí hay uno Hostia Vicio tío La que hay aquí fuera ¿De zombies? Justo en la puerta De Sí Estoy escuchando Que están golpeando Pues Hay una de zombies Que flipas Voy Ah Pero no No, no Pero no habrás por ahí No, no Voy a ver si puedo dejar Todas estas cosas Que tengo En alguna caja Por acá Para vaciar Sí, acá está Esta primera Vale Vos te quedas acá Destornillador Marfalda Reloj Zapatos Camisa Camisa Bien Vale Todos ustedes Se quedaron Vale Ya me cargaba Tres Vale Si yo me estoy vaciando Así puedo Moverme más rápido Uy Casi me muerde Auxilio Estoy aquí matando ¿A dónde? Ah, ahí En la puerta grande Acá, acá, acá Ahí te llevo un par Que no tengo Armas para equiparme Ah, mira Se van Se van Se van Se me acaba de romper La barra de metal Me vienen cuatro Sí Que son los que me venían a mí Uno menos Otro menos Vale Solo me queda una Vale Ya está Limpio Asustado Tengo sed Pero tengo agua Vale Tres más Cuatro Cuidado Atrás 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 Soltame Empujar Hijo de Soltame Mierda Soltame Pero no me Empujar Hijo de la puta Que te parió Detrás tuyo Vale Está haciendo cosas raras Sí, ¿qué está haciendo? Parece que te Dan como saltos Vale Por aquí delante Está el parking Pero cuidado Vale Ahí tenemos Tres zombies delante Y uno lleva cartera Vamos poco a poco Que venga A ver si puede venir Solo uno Vale Ya está Quieto 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 No te acerques tanto Hay dos Ahí, ahí, ahí Vale Y están viniendo dos Por atrás Pero está en la valla Me voy a por los de atrás ¿Te puedes tú con estos dos? Creo que sí Porque este tiene Mira Estos dos llevan cartera Los dos Sí, yo cojo los manos De las carteras Y le saco las carteras Obviamente Vale, fuera No te levantes En el parking Hay más con cartera A ver A ver, espérate Vale No, no, no Ves a tu derecha Por aquí Que está la pica A ver si la puedo abrir Hostia Acá me sale que tengo Que tengo La llave de esto Tengo la llave de la pica Vicio No se encontró dos llaves Tengo la pica Y a full de gasolina A ver A ver Súbete detrás Este también Te ha full de gasolina Vale El coche que teníamos Lo dejamos ya tal cual Tirado ¿Vale? Sí Porque con esto Aquí tenemos un montón De capacidad De almacenamiento Vale Ya está He vaciado El maletero Del coche Que teníamos Vale Y lo voy a dejar Aquí en el maletero O bueno Lo dejo aquí En el maletero De la furgo Solo caben 30 kilos En el maletero De la furgoneta grande 40 A mí me pone 31 A mí me pone 40 Y en la pica Me pone 106 Sí, en la pica En la pica Me pone 82 4 A mí 106 ¿Por qué la diferencia Esa? No sé A ver Aquí tengo 12 kilos Almadena Barra de metal Esto lo voy a dejar aquí Vale Esto de aquí Aquí Vale Pues nos quedamos En este edificio Y registramos Las cajas Sí, eso es lo que estoy Haciendo yo Vale Me pone como que Tengo un hueso roto Eh, no Yo estoy A mí me sale una cara verde Mareado Ansioso Tengo sed Dolor Y calor Sí A ver No Yo solamente tengo Sed Malestar Algo no anda bien Y dolor Severo Velocidad y precisión Reducidas Eh, Vicio ¿Qué te parece Si te quedas aquí dentro Y yo voy a casa Y vacío coche? Me parece genial Vale Puta Había un Un zombie en la puerta La madre ¿Quién lo parió? ¿Qué es esto? Te cierro, ¿vale? Está la puerta cerrada Venga Eh, me voy Ten cuidado A ver si encuentro yo la salida Vale Ya estoy aquí En casa A ver Vale Me vienen cuatro zombies De puta madre Pero me parece Que puedo con ellos Porque vienen separados Uno menos Me quedan tres Yo lo que voy a hacer Va a ser Terminar de demoler todo esto Lo que más pueda Sí Voy a dejar una sola caja sana Para guardarlo todo No, lo voy a guardar Sí ¡Uh! Carpintelli a nivel 2 Bien Eh, va Arranco todo Vale 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 Todo está al suelo Vale Me pone que estoy aburrido ¿Queréis morir? Vale 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 Una menos Me quedan dos Uno Vale Ya está limpio Hostia, tío La de zombies que estamos dejando alrededor de casa Vale Ya estoy cerca ¿Vale, vicio? Vale Sí, porque tengo hambre Sed Aburrido Bueno, sed Tienes allí agua No, sí, sí Eso sí Vale Estoy Nada, eh Aquí al lado La de tablas de madera que hay acá Tablones, ¿no? Sí Así Así podremos taparlas Mira, ya ha llegado, eh Estoy aquí fuera Vale Y eso que todavía no hice ni la mitad Había un zombie aquí fuera, cabrón Chaleco Estaba esperando cuando saliera Vale, voy para allí Estoy aquí Toma Hostia, si has desmontado todo esto Toma Mira, una pala Paquete de semillas de rábanos Podríamos empezar a sembrar cositas, eh Allí también Sí, yo dejé Dejé más semillas Creo que dejé arriba del coche O ya la llevaste De mi coche me lo he llevado todo Ah, entonces no sé dónde les he dejado Pues estarán acá adentro ¿Inflador de neumáticos? Otro de estreñador Tiene que ver Tiene que ver cómo están los neumáticos Sí Esto aquí Eso podrías hacer Traerte el coche para acá adentro La camioneta Ah, pues también Ir Ir revisándola Vale, sí, pero si no tengo las herramientas Las herramientas las tenía acá adentro Llave de cruz Gato Hostia, hay un zoom Aquí atrás Vale, pues cuando esté delante Te aviso y abres, ¿vale? Aquí está Chapa metálica Vale Speedo, cuaderno vacío Nada Ahora hay que decir lo que yo estoy haciendo también Ahora No me está sirviendo de nada Porque no estoy subiendo Nada de carpintería Claro, yo por eso no me he puesto a desmontar Porque tengo que leer Mira, vamos Estoy escuchando una alarma Una alarma Es un reloj ¿Dónde estás? Aquí, aquí Hostia Hay un montón de zambia allá afuera Llave de tubos Varilla Vale Bueno, pues hasta aquí Pues ya tenemos nuevos coches Con más almacenamiento que el blanco que teníamos La camioneta Bueno, la furgoneta tiene menos capacidad que la pick-up Pero bueno, ayuda también Hemos encontrado también bastantes herramientas Sobre todo la almadena Que nos ayudará a abrir las puertas de los trasteros y los garajes Las puertas verdes grandes Porque en esos sitios, al menos yo Es donde me he encontrado los generadores de luz ¿Vale? Porque dentro de unos días Nos van a cortar los suministros Así que tenemos que prepararnos Para poder conservar la comida Y estar en casa bien Así que nada Un buen like si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Adiós Y nos vemos en el siguiente